Desde la costanera Juan Pablo II estamos presentando el programa número 1171 de Simplemente Corrientes. En la primera nota escuchamos al director del Instituto de Cardiología de Corrientes, al doctor Julio Vallejos, porque el próximo 10 de abril empieza la edición 2018 de la clínica intensiva para bajar de peso que ellos proponen. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo ven a la obesidad? En esta nota. Siempre que pasa el verano llegamos a ponernos la ropa de invierno y queremos empezar a ver que no nos entra como habíamos dejado en la estación anterior. Y entonces ahí nos dimos cuenta de que se nos fueron algunos gramos que se convirtieron en kilos. Y entonces yo creo que esta es una buena oportunidad para plantearnos la necesidad de comenzar a hacer algo por la salud, que va más allá de lo estético. Siempre consideramos que la obesidad es una enfermedad y como tal debe ser asumido. Quien tiene esta enfermedad no elige ser obeso y esto es bueno que lo entendamos, porque en el prejuicio social existe este gordito no tiene voluntad, por eso está gordo. Y esto es mucho más que eso. Esa persona obesa tiene una alteración de su metabolismo que independientemente que su conducta alimentaria contribuyó a que esa anormalidad de su metabolismo se manifieste de esa manera, no es culpable de estar enfermo. Una media luna engorda mucho más a un gordo que a un flaco envidiable. Eso es un prejuicio que tenemos que empezar a retirar de nuestra mente de que solamente es gordo porque no tiene voluntad. Es cierto que la voluntad únicamente en un tratamiento de obesidad no alcanza. Entonces estamos en condiciones de poder afirmar lo que verdaderamente la obesidad es para la salud del ser humano. Es una enfermedad que condiciona la salud de las personas de tal manera que afecta prácticamente toda la índole de la personalidad, desde lo físico, lo psíquico, lo social, las relaciones interhumanas. El que es obeso sabe lo difícil que es ser obeso en una sociedad tan paradójica como la nuestra. Así que esto de la clínica intensiva para bajar de peso, que es un tratamiento intensivo, con multidisciplinarios, con profesionales de donde damos charlas. Aquellas personas que todavía no han participado pueden venir a hacer la experiencia porque van a participar además de talleres, lo vamos a controlar. Y si alguno está pensando, me voy a ir a buscar la dieta del cardiológico, se equivoca. Porque nosotros no creemos en las dietas como tratamiento de la obesidad. Tampoco creemos en que coma y adelgace. Eso tampoco existe. Es decir, lo que nosotros tenemos que lograr es hacer una planificación que implica un compromiso mental de la persona para que le ingrese en el cerebro la idea de poder tomar el carro de sus hábitos en el contexto de la alimentación y de la actividad física. Y a partir de allí pueda planificar algo que sea cumplible. Porque nosotros le damos una dieta de 800 calorías, no hay cuerpos que se resistan. Seguro que bajan de peso. El problema es que después vuelvan a engordar todo porque no lo pueden sostener en el tiempo.